Hola, bienvenidos de nuevo al canal, a nuestro canal. Diréis, ¿pero qué tienes ahí montado? ¿Parece un mercadillo? Pues no, lo que tengo son huevos. ¿Por qué? Porque se acerca Ostara. Ya sabéis que Ostara es el inicio de la primavera, es el equinoccio de la primavera. Hemos pasado Yule, estamos en el periodo de Invol y ya queda poco para Ostara. ¿Y qué es Ostara? Pues es una celebración a la vida, una celebración a la luz. Para festejar, para hacer regalos. Y yo he decidido traeros para trabajar con la magia y hacer unos pequeños detalles que tienen que ver con huevos. Pueden ser llamados huevos de Pascua, pero yo los voy a llamar huevos de Ostara, porque es de la mitología. Entonces, son huevos mágicos, ¿por qué? Porque los vamos a teñir, los vamos a decorar y los vamos a regalar. Ya os explicaré la simbología mágica que tiene el huevo. Porque además no solamente vamos a trabajar con la tintura de huevos para decorarlos, no. Vamos a hacer dos rituales más que tienen que ver con huevos. Pero eso más hacia adelante. Ahora vamos con lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer los huevos de Ostara desde el principio? Como veis, yo tengo aquí ya dos huevos vacíos. Y aquí tengo un huevo para enseñaros cómo lo vacío yo. Yo normalmente los tinto vacíos. Hay gente que los tinta llenos y luego cuando ya están secos los vacía. Pero yo lo prefiero hacerlo cuando ya están todos blancos. Tenemos aquí el tinte rojo y el tinte azul. Mirad, yo lo suelo pasar con un poquito de alcohol para quitar lo máximo posible la fecha que viene en los huevos. ¿Vale? Porque bueno, estos están teñidos de oscuro, pero si es un color más clarito a veces como que no tiñe. ¿Y por qué huevos blancos? Porque tiñen más y porque a mí me dan mucho más juego. En huevos de Ostara los voy a utilizar blancos. Luego ya veremos con huevos morenos qué es lo que podemos hacer más hacia adelante, como os estoy diciendo. Así que no os escapéis. Bueno, ¿cómo se vacían los huevos? Pues muy sencillo. Necesitamos una aguja. Una aguja gordita. Yo ya tengo el agujero hecho, pero os voy a explicar cómo. Como ponemos, agarramos el huevo, ponemos la aguja y con la cuchara, que yo soy muy casera, vamos haciendo cras, 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 así. Hasta que tenemos el agujero hecho. ¿Veis? Y luego le damos la vuelta. Y lo mismo, ponemos la aguja, cras, 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 cras. Y hacemos otro agujero. En el agujero de la parte de abajo, tenemos que ir poco a poco con la aguja, no sé si lo veis, ir redondeando con mucho cuidado para no romper el huevo, ¿vale? Porque para que el vaciado sea más fácil. Se quita un poquito, así, mirad, con mucho cuidado. Hacemos el agujero más grande. Quitamos la telilla blanca. Y volcamos el huevo en un recipiente. Le damos la vuelta y volcamos el huevo en un recipiente. Podéis aprovechar con el huevo, bueno, con los huevos, para hacer un pastel, una tortilla, lo que queráis. Tenéis que aprovecharlos. Y una vez que tenemos los huevos vacíos, súper importante, lavarlos. Tenemos que lavarlos y lavarlos muy bien. Y cuando ya les hayamos lavado bien y les hayamos aclarado, les secamos y nos disponemos a qué? A teñirles. Yo tengo aquí tinte rojo y tinte azul. He de deciros que el tinte se hace con agua templadita, con agua caliente, tirando a templada. Un chorro de vinagre y el tinte del color que vosotros queráis. Yo aquí he elegido el rojo y el azul. Con un palito lo metemos en la parte de atrás del huevo y lo sumergimos. Así. Ahora vamos a meter en el tinte azul el otro huevo. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los huevos sumergidos en tinte? Pues unos 10-15 minutos. Dependiendo de cómo sea el tinte. Pero veis cómo se va tiñendo poquito a poquito. Si el tinte es muy fuerte, como es este caso, el azul, pues tiñe mejor que el rojo. ¿Por qué huevos blancos? Pues porque tiñen mejor. Os voy a decir un secreto. El huevo blanco en el tinte azul sale azul. ¿Vale? Pero si queréis un huevo verde, de color verde, como este que está aquí. ¿Le veis? Si queréis un huevo verde y no tenéis tinte verde, metéis un huevo moreno. Que no se os olvide. Si queréis un huevo azul, un huevo blanco en tinte azul. Le ayudáis así un poquito. Y si queréis un huevo verde, en vez de un huevo blanco, tenéis que utilizar un huevo moreno. Y en el tinte azul se queda verde. Eso es un truco. Y así nos ahorramos un tinte. Bueno, los tenemos que dejar entre 10-15 minutos, que se vayan tiñendo. Y luego hay que dejarlos que seque. Vosotros los sacáis así, de este color, pero luego, cuando se van secando, se queda de este azul. El color de los huevos, la intensidad del tinte, eso ya es a demanda de como a vosotros queráis. Entonces, tener cuidado, porque mirad qué manos tengo y qué uñas tengo. Me he teñido los huevos y me he teñido yo. El huevo negro, ¿vale? El huevo negro no lo he hecho con tinte, porque no tiñe bien. ¿Qué he hecho? Me he puesto un guante, me he echado el tinte en el guante y he empezado a teñir el huevo con las manos. Bueno, pues hasta aquí llega como hay que hacer para teñir un huevo de ostara. Y ahora os voy a dejar, mientras se van tiñendo y se van cogiendo color, os voy a dejar para preparar todo el material para decorarlos. Porque eso es lo más importante, la decoración del huevo. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestra atención, nuestra intención, nuestro amor, pensando, pues este huevo, ¿a quién se lo voy a regalar? A X amiga, ¿cómo es? ¿Qué quiero? Que la traiga suerte, ¿qué quiero? El otro, ¿a quién se lo voy a regalar? A mi hermano, ¿cómo es mi hermano? ¿Qué suerte quiero que la traiga? Así que... ¿Me marcho un segundo? Pues ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué? ¿A que se os ha hecho cortito el tiempo? Pues será para vosotros, porque mirad todos los huevos que traigo pintados y decorados. Imaginad lo que he tardado, que me he tenido que quitar hasta las uñas de cómo me he puesto. Bueno, pues aquí están los huevos pintados y decorados. Como os he dicho antes, vosotros tenéis que pintar el huevo para regalar a la persona que queráis, o a las personas que queráis, o si es para vosotros, pero pensado en la atención y la intención de a quien se lo vais a regalar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estos huevos, los huevos de Ostara, los huevos pintados, son huevos mágicos, huevos mágicos con arte. Los huevos se utilizan en muchas tradiciones para hechizar, para curar... No hay otro símbolo de la nueva vida tan universal y aparente como el huevo. Entonces, ¿qué hace el huevo? Está acostado a la espera del nacimiento de cualquier ser o cualquier intención mágica que tengan. Entonces, la tradición de teñir los huevos, que es bastante popular en las costumbres en Ostara, como ya os he comentado, hoy en día proviene de Europa del Este, ¿vale? Donde nacieron las artes de Pinsaki, que son dos mágicas formas de huevos decorados. Bueno, pues a lo que vamos, ¿vale? A la hora de regalar un huevo, lo que se utiliza, la herramienta, los símbolos, los dibujos, representa la creación y el universo. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, este huevo de Minium. Este huevo de Minium es para una personita muy especial que la encantan los Miniums. Entonces, el decorarlo, el pintarlo... Y a la hora de la entrega lleva la magia, ese proceso alquímico y ese simbolismo. Los colores elegidos y los diseños, súper importante. Luego aquí tenemos otro huevo, ¿vale? Que lleva otro símbolo, nuestro querido tetragramatón. Pues también lleva su simbología mágica, el color y hacia la persona a la que va dirigido. Bueno, aquí tenemos este huevo que está lleno de ojos. Es decir, no significa te vigilo, no. Es el ver más allá. Y luego tenemos, bueno, pues este con flores. Este con estrellas y purpurina de colores. Este que pone love. He de deciros que no os fijéis que no soy ninguna artista, ¿eh? Ya os lo comenté en otro vídeo. Si fuera un artista, estaría con pinturas colgadas en museos. Este verde y dorado. Este es especial también para alguien. Y luego tenemos estos que también tienen nombre y que son lacados. Pues, queridos amigos, espero que vuestros huevos de Pascua, llenos de magia y llenos de esa elección con la atención y la intención hacia la persona que van dedicados, a quien se los vais a regalar, ya estén en proceso. Y que sean tan divinos y tan maravillosos y con todo el colorido como tienen los míos. Aquí tengo unos pocos, ¿eh? Pero he hecho muchos más. Y bueno, ya de paso os comento. Mirad, estos huevos, estos huevos que se me rompieron, los aproveché y los utilicé para hacer velitas. ¿Los veis? Para hacer velitas. Que ya sabéis, aquí os lo dejo en otro vídeo que ya os enseñé cómo se hacen las velas. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de los huevos de Ostara. El arte de los huevos mágicos. El arte de los huevos mágicos.